Taylor Swift culminó Reputation Stadium Tour recaudando 266,1 millones de dólares, lo cual hizo que marcara un récord como la gira con mayor recaudación en Estados Unidos, desde que Billboard Box Score comenzó a registrar la información en 1990. En la pasada entrega de los American Music Awards. Foto, AP El dinero alcanzado por Taylor Swift supera a lo obtenido por la banda Rolling Stones en su gira del 2005 al 2007, cuando la agrupación logró alcanzar 245 millones de dólares en bruto. Sin embargo, la gran diferencia entre ambos es que la banda hizo 70 shows en Estados Unidos, mientras que Taylor Swift realizó 38 conciertos, donde vendió más de 2 millones de boletos. Inició Reputation Tour el 8 de mayo hasta el 6 de octubre del 2018 en Estados Unidos y puso fin a su gira en noviembre, agradeciendo a sus fanáticos por todo el cariño y soporte en su carrera musical. Cabe señalar que Taylor Swift, este año, se ha convertido en la artista más influyente de Twitter y la segunda mujer mejor pagada de la industria musical según Forbes. Punto. En esta... ¡Suscríbete al canal!